En horas de la mañana se registró un incendio forestal a las afueras del municipio de Puerto Wilches, el cual fue atendido por seis unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, con la colaboración de un carro tipo cisterna perteneciente a una empresa del sector para el abastecimiento de agua. Sobre las 11 de la mañana nos informan de un incendio en la salida del pueblo, en la cual en la curva, ya como quien dice, saliendo hacia la primera bomba del municipio, en la cual pues como pueden ver hacia atrás, el incendio se propagó por la densidad de las brisas y los vientos, llegamos al sitio lo más rápido que pudimos, con seis unidades, llamamos el apoyo de otra unidad más, porque realmente se nos hizo bastante fuerte el incendio y también llamamos a un apoyo, un camión cisterna, aquí gracias a Dios por las empresas que están aquí alrededor. El comandante del Cuerpo de Bomberos entregó recomendaciones a la comunidad, con el fin de evitar que emergencias como esta se vuelvan a presentar, teniendo en cuenta las fuertes temperaturas. Como pueden ver, se les recomienda a las personas de este sector o del sector de Puerto Wilche, las gemas no controladas ni gemas de basura, porque necesitan esta sequía que se está presentando y más que todo, pues como pueden ver toda la seca, los pastos y los vegetales están resecos por la temperatura de la calor que está haciendo del sol, entonces necesitamos que la gente también nos entienda y nos comprenda y que podemos estar en un sitio ahorita o podemos estar en otro sitio más tarde. Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas ni viviendas afectadas por esta emergencia que por fortuna pudo ser controlada a tiempo.